Los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos días, dejando un saldo considerable de muertos y heridos. Leiton Mejía nos cuenta los detalles. Como si se tratara de una moda diabólica, donde los diseñadores son los camioneros, los muertos y heridos por accidentes de vehículos pesados, se han adueñado de las calles, llevando luto y dolor a los dominicanos. Anoche este camión cargado de varillas y por imprudencia de su conductor que emprendió la huida, fue el culpable de que cuatro dominicanos perdieran la vida, pero hoy la nefasta historia se repite en la carretera Sánchez-San Cristóbal, donde este camión colisionó con el poste de luz, llevándose tres vehículos por el impacto. Lo más curioso del caso es que estando el equipo de prensa de NCDN en el lugar, este otro camión se descarriló donde su conductor nació hoy. ¿Tú sabes lo que hay que hacer? Mandar para el tránsito, ya fue, mira, ya, avisar de allá abajo, porque si cae un tapón, uno se va a matar aquí abajo, uno se va a matar. Pero los conductores de camiones se defienden como gato boca arriba. Por lo menos yo ando con precaución, voy con las medidas preventivas que debo llevar, como dice el tránsito. Porque hay muchos camioneros, la mayoría manejan decentemente. Lo que pasa es que hay camioneros que muchas veces no han dormido mucho, hay otros que por tirar viajes rápidos tienen los accidentes, y eso lamentablemente es lo que está pasando. Los ciudadanos que transitan por las diferentes vías de la capital y pueblos del interior del país llaman a las autoridades de tránsito a aplicarle mano dura a los que ellos llaman sicarios del volante. Leito Mejía, NCDN